¡Mira! ¡Mira! No, no, no. ¡Mira que usted pues me el hermano de este hijo. ¡Mira! ¿De tu hermano,bread. No, no, no. ¡Mira, notora! ¿Cómo le damos? Un granito, tu tienes razón. ¿Veces? ¿Qué? Ningún trabajo. ¿Y esta bien? Ya se ve que esto, no. Yo se di que yo dije antes de que cuando no fuera una de las reglas en la descrón. Pero, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.